Amigos, bienvenidos a la clase número 13 de este curso gratuito de mecánica de motocicletas En el video número 12 habíamos desarmado todo esto, simplemente es un repaso ya que quizás a muchos se nos complique todavía entender esto de los motores así que vamos a armarlo, pero no lo vamos a armar como si fuera ya lo correcto ya para echarlo a andar, sino vamos a armarlo para irnos familiarizando con esto ya que pues alguna, me faltan un poquito, me faltan algunas juntas, me faltan los anillos, algunas rondanitas los retenes que son muy importantes, así que pues vamos a comenzar a armar este motor de 4 tiempos de una motocicleta ya tenemos todos los componentes, aquí en la mesa de trabajo vamos a tener que armar pero vamos a comenzar desde la pieza que va oculta hacia la más visible en este caso nuestro crán de arranque antes de meter la caja de cambios vamos a tener que meter nuestro crán de arranque vamos a armarlo, vamos a meterle su rondana esta que tiene una posición, la pancita va hacia arriba después vamos a colocarle el resorte y ese resorte va a entrar en un orificio que tenemos ahí, vamos a meter el seguro vamos a girarlo vamos a meterle una rondana o esta rondana mejor la ponemos aquí para que cuando la voltemos no se nos caiga ahí la tendemos esta pues acuérdense que es para evitar los ahí los roces entre metales y metales vamos a meterlo tiene, acuérdense que tiene un resorte el cual tiene que enganchar para que no se corra y de aquí viene lo interesante esto vamos a tener que girarlo, torcerlo para que el mismo resorte se tuerza ahora si que se tuerza que gire un poco vamos a sentir un poquito de complicaciones pero eso es normal ya que pues un resorte ese resorte debe de ir así lo metemos vean que ya no no costó tanto trabajo chequeamos acá abajo espérate que pega cálzalo un poquito más alza esta, ándale para que baje y chequen aquí chequen esta que ya bajo y allá también ahí está tronó fíjense gira el engrane así les debe de quedar libremente debe de girar chingón poca madre libre ahora si vamos a con la caja aquí ya no tenemos nada que hacer ah si aquí lleva una pequeña arandelita vamos a ponérsela aquí ya no vamos a a mover ahorita nada vamos del otro lado de la mesa ya tenemos armado nuestros nuestra bueno todavía no ya aquí tenemos los engranes acomodados de menor a mayor tenemos nuestros ejes acuérdense que dije que el eje más pequeño es el de primera el eje primario perdón el eje secundario es el más pequeño el eje más largo es el eje primario el eje primario pues tiene conductos de lubricación tiene ranuras y tiene su engrane el de primera ya está fijo habían he leído sus comentarios me habían dicho oye porque son engranes locos sincera sencillamente tenemos tres tipos de dos tipos de engranes por el momento vamos a mencionarlos los engranes locos guíense por esto son todos los que en el centro son redondos fíjense entonces tenemos sin contar estos ahorita sin contar los del arranque tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco engranes locos porque en el centro pues están circulares y si ponemos un círculo así un eje y un círculo pues va va a girar de ambos lados y tenemos tres deslizables los tres deslizables nos damos cuenta porque pues tienen esto aquí van nuestras horquillas tenemos uno tenemos dos y tenemos tres tres deslizables aquí van nuestras horquillas para seleccionar las velocidades ahora cuando vamos a hablar de los fijos tenemos un fijo nada más bueno ahorita explicamos este es un engrane fijo porque en su pancita allá adentro tiene perdón internamente tiene el acabado astreado y los deslizables también tienen astreados en algunos momentos los esos tres engranes deslizables pueden ser fijos dependiendo la velocidad llega un momento en que se quedan fijos muy bien así que vamos a comenzar a armar nuestra nuestra caja vamos a ordenar nuestras arandelas que estas llevaban tres seguros tres seguros por tres astreados hay que acomodarlas bien hay arandelas que son igualitas vamos a colocarlas igual ahí y hay unas arandelas que tienen más desgaste estas son las astreadas están los seguros vamos a comenzar a acomodar las piezas acuérdense que esto era primera tercera cuarta quinta y segunda aquí ya metimos el engrane de de tercera vamos a tener que colocar su arandela y lleva una pancita la pancita va hacia el engrane para evitar el desgaste acompañado de eso llevamos un seguro ese seguro vamos a tener que utilizar nuestra nuestras pinzas especiales ya una vez que las metimos el seguro vamos a tener que golpearle hacia abajo con el desarmador y escuchar un clic ahí está se escuchó el clic también así que pues ahí estamos giramos el engrane loco bueno vamos a llamarlo engrane libre porque luego ahí se andan quejando ay tú llamas a los engranes locos y pinche pen bueno vamos a colocar ahora el engrane de de cuarta velocidad así como está está bien chequen el canal hacia dónde está este vamos a llamar este como canal este canal va enfrente del tercero y vamos a colocar ahora nuestro seguro que va en la parte de aquí igual nuestro seguro omega una de las cosas un poquito más complicadas tediosas es la caja de cambios una vez saliendo de la caja de cambios lo demás ya es más un poquito más sencillo entre comillas ya colocaron el seguro ya vean que no sale hay que protegerlo acuérdense que siempre después de un seguro va nuestra arandela estreada la pancita de nuestra arandela va hacia arriba y la parte plana va hacia abajo ustedes lo van a checar ahí yo no se las voy a poder enfocar por la cámara que tengo ahí está ahora vamos a colocar nuestro engrane de quinta velocidad ahí lo tenemos y después vamos a colocar nuestro engrane de segunda velocidad no este aquí no lleva este va directo y aquí no lleva arandela por el mismo acabado que tiene nuestro engrane para completar de armarlo vamos a ponerle una arandela de las que tenemos aquí una delgadita grande para poner nuestro piñón torre y también ahí vamos a ponerle igual una arandela no está su arandela volteamos el eje y vamos a encontrarnos ahora de este lado vamos a ponerle esta arandela y nuestro piñón torre nuestro dado torre nuestra copa torre ahí está puesto al revés y lo tendremos ahí listo ahí quedó nuestro eje primario vamos a ahora poner nuestro eje secundario aquí casi comenzamos así como lo hicimos en el otro vamos a comenzar desde el de en medio es un engrane de giro libre igual así como metimos el de tercera de ese lado este es igual pero este es el de cuarta vamos a meterle su arandela astrada acuérdense que la pancita va hacia abajo y después vamos a colocarle su seguro el último seguro que tenemos así que ya no tenemos ningún otro más verdad y todavía nos faltan estas piezas es algo quizás tedioso pero ahorita lo hacemos más más chido más poca madre ya metimos el seguro vamos a tener que pegarle con el desarmador que está allá y debe de escucharse el clic clic ahí está escuchó perfectamente vamos a girar un poquito nuestra nuestro engrane para que vean que gira libre tanto como de un lado igual como del otro gira de un lado y también gira del otro ahí está nuestro engrane de giro libre ahora vamos a colocar la quinta velocidad el de quinta velocidad y este se engrane es un deslizable vemos cómo está ahí entró ya quedó vamos a colocar ahora una arandela de las de las igualitas que tenemos hay dos iguales casi del mismo bueno del mismo tamaño si las pones pegaditas te vas a dar cuenta que es la misma la colocamos y vamos a poner ahora el engrane de segunda velocidad que sería este de acá vamos a a ver amigos espero no haberme equivocado en lo que les estoy comentando este es el de cuarta este es el de tercera y este es el de primera el más grande por si ahí me llegué a equivocar que me parece que hiciste un error en comentarles espero que sigan viendo el vídeo y bueno ya pusimos este ya pusimos rodamiento internamente se los muestro por si no lo vieron si no lo pasé ahí está vamos a colocarle ahora nuestra segunda arandela delgadita la igual y aquí vamos a poner nuestro engrane pero este es engrane es el de giro libre y este pertenece a nuestro sistema de arranque este tiene contacto con este para que la moto le des el cranazo y ese lleva su su bocina ahí puesta y ya quedó falta nuestro nuestra arandela la última que tenemos aquí se la ponemos ahí para evitar el roce entre metal y metal bueno no se la vamos a poner ahí acuérdense si la ponemos ahí se nos va a caer así que vamos a ponerla de este lado ahí está vamos a colocar ahora nuestro engrane deslizable de quinta velocidad y vamos a colocar nuestro engrane de el último que es el de segunda velocidad ahí está y le vamos a poner su rondanita su arandela la última que nos sobró ya lo tenemos vamos a acostar los los dos juntos poniendo primera con primera segunda con segunda para comenzar a colocarlos ahí 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 está chequen que todos concuerdan así que aquí para evitarnos de problemas vamos a quitar el piñón torre y vamos a quitarle la arandela del piñón torre ese y la arandela y vamos a colocarlo aquí para que no se nos caiga para que no se nos faltar no se nos vaya y ya está aquí chequen su arandela y su arandela puesta vamos a agarrar todo nuestro paquete y lo vamos a colocar aquí bueno nuestro paquete de este vamos a ponerlo allá los dos deben de ir juntos ahí la llevamos vamos a colocarlo que no se nos salga absolutamente nada vamos con el intento número dos ya que se notó ya ven que estas cosas pasan a veces no queda la primera vamos a meterlo bien bien ahí va hay que irle moviendo hacia los lados para ubicar si se llegó a mover la arandela de abajo yo creo que vamos con el intento número tres vamos ahora con el intento número tres esta si ya resulta ser prometedor el que se instale correctamente endereza un poquito más para que baje no lo sueltes pero acomoda arandela ahí llevan pues ustedes van acomodarlo bien acomodadita que baje muevelo hacia los lados para que no lo sueltes el de tu mano derecha ahí parece que quedó ahí está ya está ya parece que ya quedó no ahí está ya tenía que tenía que tronar chiquen que deben de quedar las arandelas en el mismo a la misma altura estos dos a la misma altura y debe de girar todo libremente si yo giro acá abajo mi arranque bueno es que necesito fuerza bueno si yo giro aquí se debe de mover si me giro mi giralo tienen como se mueve acá abajo ahí está bien ya les había secado el video de cómo poner esta para que pasan checar los videos ahí en la caja en verificación de la caja para ver si todo nos quedó bien así que vamos a colocar ahora nuestras horquillas tenemos z tenemos tres horquillas vamos a colocar la z jr hacia abajo va a ser la de hasta abajo y la vamos a poner con las letras igual hacia abajo la z jr en las horquillas ahí está quedó ahora vamos a colocar la c la z j c en la ranura en nuestro segundo engrane deslizable hacia arriba andale las letras hacia arriba quedó y pues el último que nos sobra vamos a colocarlo en el último de hasta arriba igual con las letras apuntando hacia arriba vamos a colocar ahora nuestro buje o nuestro eje el que está aquí vamos a meterlo y vamos a hacerlo hacia un lado para que no lo vamos a meter completo sino vamos a hacerlo hacia un lado para poder colocar nuestro barril selector igual acuérdense que la parte más ancha va hacia abajo ya que lleva una guía vamos a girar todo nuestro este hasta acá es el de quinta el de hasta acá es el de primera así como está lo vamos a colocar en primera vamos a si vamos si es necesidad que levantemos unos los vamos a levantar simplemente es para guiarlos ya una vez que ya entró bajamos nuestro perno y ya ya quedó así se encuentra en primera velocidad aquí checamos que gire gire libremente vamos a ponerla en neutral vamos a girar nuestro barril selector neutral ahora agarra este se mueve por el mismo por los grandes libres neutral vean que ni siquiera se mueve el de arriba estoy moviendo el de abajo pero no se mueve el de arriba y así vamos a verificar segunda tercera cuarta quinta y ya ahorita lo vamos a dejar así en neutral ahora muchachos vamos a tener que poner nuestro nuestro cigüeñal vamos a colocar nuestro cigüeñal ya saben que pues lleva una posición no se vayan a equivocar la parte estreada va hacia abajo y la parte plana o lisa va del lado de arriba acuérdense que como viene con la biela la biela debe de salir hacia allá así ojo cuando estemos armando ya de adeveras es importante que pongan aceite a todo bachen rocenle aquí aceite del que van a ponerle la moto así para que las piezas no trabajen en seco todo debe de ir lubricado y aquí nuestro cigüeñal falta que baje quizás noten un poquito de dificultad en bajarlo no se preocupen son cosas normales solamente hay que tratarla de aventar parejito si sienten que no entra retírenlo y pónganle un poco de aceite del cual ustedes van a ponerle a todo ah que la ching no estaba grabando aquí falta bajar un poquito más ya que el cigüeñal debe de quedar a la mera mitad de la tapa mitad con mitad ahí está ya quedó se escuchó que tronó ahora nuestro cigüeñal no tiene oportunidad de salir hacia ningún lado después de esto pues ya colocamos aquí lleva arandela arandela no lleva no lleva y aquí si lleva su arandela vamos a colocar el contrapeso antes que nada el contrapeso ya saben sirve para absorber ruidos perdón vibraciones donde está nuestro contrapeso hasta aquí cheque pues igual ya les comenté que no tiene ninguna ciencia el explicarles o al revés esta punta va hacia abajo ándale así va ya entro ya quedó aquí falta antes de comenzar a tapar falta nuestra nuestra junta es importante limpiar todo esto simplemente esto es una simulación del armado muy bien vamos a colocar antes que nada nuestro eje nuestro eje selector de las velocidades vamos a ponerlo ya que este vean está un poco chueco y no debe de estar chueco pero pues ya para mostrar lleva su arandela lleva sus seguros vamos a comenzar a meterlo de abajo hacia arriba voy a tener que levantar la la caja ya colocamos nuestro eje vamos a colocar ahora ya la tapa la que debe de ser vamos a ubicarla aquí todavía llevaba algunos retenes aquí así que lo aclaro de nueva cuenta ya vamos a ahora sí vamos a comenzar a ponerla con cuidado si sienten que vamos a poner la tapa y no entra o se está trabando muevanle acá abajo el eje primario hacia los lados para que entre ya que luego posiblemente esté pegando metal y vean como se está moviendo arriba y también este pues no es tanto problema este no hay tanto pierde ni tampoco este ahora sí vamos a colocar la tapa si ven que no entra hay que darle unos pequeños ligeros golpes con el martillo de goma hacia abajo chequen aquí como está entrando mi eje acuérdense que voy a mover aquí abajo y nunca peguen en esta parte donde va la junta porque si lo pegan aquí entonces se va a doblar péguenle en partes macizas bueno no hay ninguna maciza pero ustedes denle ya lo acabamos de poner quizás a ustedes les cueste un poquito de trabajo eso es normal aquí faltan pues sus retenes y sobre todo chequen también los los conductos estos que van hacia las lubricaciones esto lleva lubricación llevan los aceites digamos que son los canalitos ahora vamos a parar nuestro motor la vamos a a parar y vamos a comenzar yo creo que vamos a ponerlo de una vez a tiempo de este lado bueno no es a tiempo sino vamos a a empezar a colocar aquí su árbol de levas vamos a colocar el buje que va de lado a lado su resorte y todo así que vamos a ubicar nuestro árbol de levas les había comentado de que aquí abajo aquí el árbol perdón el cigüeñal lleva un puntito es este que se ve aquí miren chequen este este círculo que está aquí va con el círculo que se encuentra aquí en nuestro árbol de levas círculo con círculo aquí lo que yo les recomiendo que hagan ustedes como luego no se alcanzan a notar bien las patitas o las puntas es de que agarren un plumín y le marquen así márquenle porque cuando lo están poniendo nada más se ven las las patitas pero no se ve el círculo ya hasta que lo bajan por ejemplo lo ponen este hacia arriba el círculo ya está apuntando hacia arriba aquí lo tenemos y esto va aquí adentro así puesto ahora ya lo pusimos ya quedó bien vamos a colocarle el nuestro un pequeño eje que lleva aquí para que no se mueva vamos a colocarlo acuérdense que igual lleva una pequeña goma traten de no dañarlo de no de no meterlo en la gasolina porque se puede vangar ahí está ya entro ahora lo que vamos a colocarle es el resorte y vamos a colocarle aquí su tornillo y la tapa que lleva de este lado esto es para que no se nos salga la para que no se salga ya le pusimos aquí su resorte y vamos a colocarle ahora su su tapita y su su tornillito y ya quedó listo ya quedó ahí puesto muy bien ahora lo que vamos a colocar aquí yo creo que vamos a pasarnos del otro lado vamos a dejar pendiente este el el magneto aquí ya lo volteamos y chequen que metimos el eje este es el de los cambios este es el barril selector así que vamos a colocarle la estrella en la guía que tenemos aquí hola hola y esta lleva su tornillito esta guía que está aquí debe de concordar con este con este que vemos aquí así que vamos a ponerlo y ya quedó chequenle que si lo giro obviamente este va más apretado si giro una velocidad pues va a hacer el cambio después de esto vamos a colocar aquí este resorte la parte plana va hacia abajo así y vamos a meter el el otro que va aquí pero este debe de ir enganchado en el en el resorte más o menos así sale vamos a ponerlo este va a ir así y este debe de debe de quedar así puesto solamente que pues bien apretado y bien acomodado ahí adentro amigos espero que te esté sirviendo esta información vámonos con la siguiente clase vamos a terminar de armar nuestro motor paso a paso puesta tiempo algunas cosas adicionales ciclo auto y alguna hasta la próxima hasta la próxima Gracias.